El paro nacional desatado en Colombia el pasado 28 de abril mantiene sus banderas en alto. La necesaria negociación del pliego de emergencia está sobre la mesa y aún pendiente del pulso que inclina la balanza hacia el lado del gobierno o hacia el lado de la sociedad colombiana. Esta situación lleva a muchos y muchas a preguntarse sobre los motivos por los cuales estamos en las calles. Si hacemos una revisión pasajera de las políticas económicas y sociales en el país, así como los factores estructurales de la desigualdad en Colombia, encontraremos algunas pistas. En todo caso, no es algo casual ni episodico. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo de Desde Abajo. Cada vez más empobrecidos. Tras más de un mes de manifestaciones en todo el territorio nacional, con enérgicas movilizaciones y tenaces bloqueos, la juventud y los sectores populares han hablado. No están de acuerdo con las políticas económicas en boga desde hace cuatro décadas, las cuales cada día los empobrecen y excluyen aún más. Además de no compartir lo que hace el gobierno de turno, fiel agente neoliberal, militarista, un gobierno de poderosos por y para los ricos. Una decisión hoy más rotunda y en la que se mantiene, pese a la acción terrorista del establecimiento que le ha significado a los manifestantes por todo el país decenas de asesinados, desaparecidos, amputados, lesionados de distinta consideración, presos, violaciones, perseguidos y allanados. Muy a pesar de que la realidad es inocultable y que los manifestantes exponen múltiples razones y causas para mantener y hacer parte de un paro nacional, tal parece que algunos sectores de la opinión pública, como los medios de comunicación y figuras públicas, así como algunos sectores de la población, no parecen entender el porqué del inconformismo social. Pero desde el punto de vista estadístico, las cifras son contundentes. En Colombia, los ingresos a los más ricos contra los de la clase media arrojan resultados escandalosos. Lo devengado por el 1% más rico es 11 veces el de la clase media, el del 0,1% es 52 veces y el del 0,01% es de 149 veces la clase media. Aún peor si comparamos estas cifras con los más empobrecidos del país, los resultados indican que el ingreso del 1% más rico es 39 veces el del 10% más pobre, el del 0,1% es 275 veces y el del 0,01% es 789 veces. Una realidad tal que según el Banco Mundial, nuestro país figura como el segundo más desigual en nuestra región. La más desigual del mundo. Desigualdad de injusticia que hasta antes de la pandemia llevaba a que un 53% de la población se desempeñase en el sector informal de la economía, lo que se traduce en ingresos bajos e irregulares, y a la vez se traduce en pobreza. No es extraño, por tanto, que más de 6 millones de condicionales hayan migrado en procura de una mejor vida. Constante de injusticia y desigualdad que lleva a que en este país viva una inmovilidad tal que tomaría al menos 300 años para que las familias de bajo ingreso pudieran alcanzar el ingreso medio. Un país donde únicamente el 13% de los que culminan el bachillerato alcanza un título profesional. Sicariato, robo y sálvese quien pueda son algunas de las opciones que van quedando para millones, muchos de los cuales explotaron con ira durante las últimas semanas. Para decenas de miles de familias, el gobierno nacional y los municipales desearon pírricos apoyos por algunos meses, en algunos casos menos de 200 mil pesos al mes, en otros un poco más, suponiendo que con tal mezquindad alcanzarían a sobrellevar los meses de confinamiento. A sus hogares llegaron con un simulacro de mercado, compuesto por escasos productos. A algunos les fueron restablecidos los servicios de luz y agua, para luego empezar a cobrarles lo fiado. Para ninguno de estos hogares fue aprobada una política de vida, felicidad y futuro seguro. Con esta política social de míseros apoyos para los más pobres y para una clase media en riesgo siempre de caer en pobreza, según el DANE, 1,7 millones de familias dejaron de alimentarse tres veces al día por efectos de la pandemia. Pues en 2020, el número de familias que podía gozar de las tres comidas diarias era de 7,11 millones y para febrero del presente año esa cifra se vio reducida a 5,4 millones. Dato no menor, pues representa un deterioro del 20% en uno de los aspectos fundamentales del bienestar. Un país con más hambre abarrota las calles para exigir garantías mínimas que permitan la vida en dignidad. No obstante, la respuesta del establecimiento es la furiosa embestida del ESMAD, que ha reprimido sin piedad por aquí y por allá, alimentando cifras de muertos como de desaparecidos. Acción violenta, violadora de los derechos humanos, complementada por un tejido parapolicial de ciudadanos que han salido a cumplir su misión de protección de las élites dominantes y el estatus quo en Colombia, con blancos claramente predeterminados, como lo constata el asesinato de Nicolás Guerrero en Cali y Lucas Villa en Pereira. Un estallido social que venía con razones de sobra desde hace un año, pero que se vio truncado por la llegada del COVID-19, virus que obligó a la ciudadanía a encerrarse entre cuarentenas con una creciente incertidumbre. No obstante, como diría la sabiduría popular, al que le van a dar, le guardan. Tal como ha sucedido, pues el paro nacional no solo se activó, sino que retornó con más vitalidad a las calles, alimentado principalmente por una juventud sin futuro y una clase popular en condiciones precarias. Harta del desempleo, de las altas tarifas de los servicios públicos, de las dificultades para poder pagar el transporte diario, de los impuestos cada día más injustos, de las promesas nunca cumplidas por los gobiernos, del asedio financiero, de las amenazas policiales, entre otras tantas realidades que cada día les marcan un presente de carencias y un futuro sin garantías. Cifras que se consolidan con más variables expuestas por el DANI, cuando se señala que en estos meses otros 2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema. Un indicador que tiene a la pandemia como catalizador principal, pero que desnuda insuficiencias en las estructuras estatales para proteger a la población en condición de vulnerabilidad o en riesgo de caer en la pobreza. Motivos más que suficientes para que cientos de miles copen las calles y expresen con toda decisión su deseo de cambio social. Miles reprimidos, pero no mancos. Sin embargo, para el Gobierno Nacional, como municipales, es más fácil acudir a etiquetarlos como vándalos. Una etiqueta que amerita los siguientes cuestionamientos. ¿Quiénes tienen sumidos a millones en la pobreza? ¿Quiénes han propiciado la guerra en el país? ¿Quiénes se han robado sistemáticamente el erario público? ¿Quiénes destruyeron bienes públicos y recursos estratégicos de todos y de todas? Entonces, ¿Quiénes son vándalos? ¿Quiénes deberían ser enjuiciados por tal destrucción? Respuestas para las cuales no se requiere ser un genio y, por el contrario, implica un mínimo de conciencia para responder a tales interrogantes. En consonancia con el aumento de la pobreza, también tenemos el coletazo del desempleo. De acuerdo con las estadísticas del DANE, entre diciembre de 2020 y febrero del presente año, la tasa de desempleo para las mujeres fue de un 20,7%, para los hombres, un 11,7%. Con una particularidad, el 43,9% de las mujeres jóvenes desocupadas se encuentra entre los 14 y 28 años de edad, las más golpeadas por el desempleo. Una evidencia que en parte explica la convicción con que muchas de ellas encabezan líneas de confrontación. Al cierre del mes de mayo, el DANE informó que 3,3 millones de jóvenes padecen desempleo, una realidad agravada por la inocultable mala calidad del empleo al que miles acceden. Y eso cuando no se trata del simple rebusque. Condiciones en las cuales la delincuencia termina siendo una opción viable para decenas de miles de jóvenes en el país. Un gobierno que opera a favor de los grandes capitales en detrimento de las clases medias y trabajadoras. Quiso imponer una reforma tributaria en el peor momento posible, y a pesar de haberla hundido, no pudo contener todo aquello que causó con su propia incompetencia y desconexión de la realidad. Víctimas de su propia arrogancia. La confrontación social ya está desatada y se prolongará por varios años. Su desenlace final depende de la capacidad de acción mancomunada de las fuerzas alternativas, con mirada a largo plazo y sin afanes coyunturales que desvíen de las líneas estratégicas.